Música El día del amor de mi vida Y de todo lo que no tengo que funcionar Es que la amaba yo tanto Yo también no soy la mujer Yo soy diferente de mí Yo también soy contarte a mí Si voy a ser diferente ya voy a Tengo miedo a la muerte ya Así que como dicen ya soy diferente Soy el mismo de antes Y de todo lo que no tengo que funcionar Y de todo lo que no tengo que funcionar